Muy buenas chicos y chicas, y bienvenidos a Final Boss Project. Mi nombre es David, y hoy os traigo una demo muy especial. Pero antes de nada, recuerda que en este canal recaudamos fondos para la salud mental. Así que ya sabes, deja tu like y suscríbete. El videojuego que te traigo hoy es Overroot, y me ha sorprendido bastante porque se parece mucho a Superhot. Y es un plataformas donde somos una especie de malware que tiene que acabar con toda una saga, digamos, de virus y cosas raras de ordenadores. Si te gustan las plataformas complicadetes, donde con un solo golpe te aplican la munición, Overroot te puede gustar bastante. Lo que vais a ver ahora es una parte de la demo, para que podáis haceros una idea de cómo es el juego. Y nada más chicos, os quiero mucho, un abrazo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.